Bajo cabellos, dedos vienen, ah Demasiado de besado De verdad que yo no puedo bailar de ustedes Y yo sigo motivado, metiéndole aquí Está arriba, demasiado Oye, DJ Conmigo sígueme ¡Levantalo! Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámame, poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámame, poca mujer Ella me levantó Sígueme ¡Oh, oh, oh! Pero ella me levantó ¡Bombo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Voyaste, abusaste, fascinaste Ella me revivió Dejaste, de mudaste, arrestaste Ella me dejaste caer Limpió mis heridas a tiempo ¡Eh, eh, eh! Tú todo lo fui sufriendo ¡Eh! Y por más que no llora no pienso Rompé con esa nena que me dice ¡Ay, chiquita! Llora, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, 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 llora Allá adelante, mamacita, mira cómo te lo goces Llora, 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 llora Las mujeres latinas son las más hermosas Llora, 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 llora Si fueran una flor, todas fueran una rosa Te quise más como son las más hermosas Te quise más que el mismo cielo Te quise más que a las estrellas Lo meto, lo echaste por suelo Y por el piso, mamá Te levantó la mano de ella Tú me dejaste caer ¡Eh! Ella me levantó Llama en boca, mujer ¡Eh! Ella me levantó Tú me dejaste caer ¡Eh! Ella me levantó Llama en boca, mujer ¡Eh! Ella me levantó ¡Síguelo! ¡Oh! 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 ¡Eh! Llora, 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 llora Mi gente de Juay mira cómo se lo goza Llora, 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 llora ¡Eh! 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 Fíjate, latina, tú sabes la poderosa Llora, 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 llora ¡Cuarto rico que pasó! ¡Vamos a gozar! Te quise más que el mismo cielo ¡Eh! Te quise más que a las estrellas ¡Eh! ¡Eh! Lo nuestro, la echaste por suelo ¡Oh! ¡Oh! Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale boca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale boca mujer Ella me levantó Ella me levantó Llámale boca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Me dejaste caer Como un perro muerto a colera Ella me levantó Súbala para arriba 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 Ella me levantó 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 Ella me levantó